Conocimiento y tecnologías vitales para rescatar el campo tabasqueño Arturo Núñez Villahermosa, Tabasco 19 de noviembre de 2012 A rescatar la vocación natural de Tabasco para la agroindustria Al aprovechar potencialidades naturales y aplicar el conocimiento y la tecnología sobre ellas Llamó el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez Durante un encuentro que sostuvo con integrantes de la Coordinación de Fundaciones Produce, Cofupro Ante Mauricio Lastra Escudero y Adrián Prats Leal, presidente y coordinador sureste, respectivamente De dicha organización con presencia en todo el país El mandatario electo se pronunció por recuperar las potencialidades agropecuarias de Tabasco Bajo el supuesto de que no hay petróleo Porque éste desaparecerá algún día y debemos estar preparados para ello Núñez Jiménez dijo que aunque se vislumbra un nuevo auge petrolero Toda vez que Tabasco está en el centro de proyectos clave de Pemex Es necesario volver a la vocación natural de nuestra entidad Al aprovechar sus vastos recursos naturales Priorizar la formación de recursos humanos acordes a las necesidades del campo Y la aplicación de tecnologías Sin embargo, consideró que no puede repetirse el modelo anterior En el que los procesos de agroindustrialización Fueron la culminación de una larga etapa de producción primaria Sino que ahora es necesario establecer proyectos en los que la unidad industrial Y las plantaciones sean proyectos viables, sustentables y complementarios En presencia de líderes productores de cacao, plátano, copra, piña, ovinos, ule, arroz y palma de aceite Así como de representantes de las universidades Juárez Autónoma de Tabasco Y Popular de la Chontalpa Indicó que la recuperación del campo está dentro de las primeras líneas de acción Para impulsar el desarrollo de Tabasco En ese sentido, el gobernador electo valoró los esfuerzos de los técnicos y especialistas de la Fundación Produce Formada por productores preocupados por fortalecer el sector agropecuario A través de la investigación y transferencia de tecnología En la solución de problemáticas que aquejan al campo local Para empezar, debemos rescatar las industrias platanera, cacautera, coprera, lechera, citrícola, cárnica, azucarera y arrocera Y empezar a darle de nuevo valor agregado a los productos del agro tabasqueño Sostuvo Núñez Jiménez A su vez, Mauricio Lastra Escudero Presidente de la COFUPRE por primera vez dirigida por un tabasqueño Destacó que ese organismo maneja recursos federales que podrían apoyar lo que se pretende llevar a cabo en Tabasco a partir de 2013 Por lo que solo falta que haya organización y deseos de trabajar Francisco Gursa, gerente de la Fundación Produce Informó al ejecutivo electo que cuenta con el sistema de información agroclimático Indispensable para la toma de decisiones de los productores Toda vez que ofrece información sobre temperatura, radiación solar, humedad, dirección del viento y precipitación Vitales para hacer proyecciones agropecuarias y saber cuándo sembrar o fertilizar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!